Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el despacho del Interior. A continuación, se dará lectura a la resolución suprema número 172-2023-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo el señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución suprema número 172-2023-PCM, viernes 17 de noviembre de 2023. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior formula el señor Vicente Romero Fernández y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior formula el señor Vicente Romero Fernández, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte-Segarra, presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Herr, dará lectura a la resolución suprema número 174-2023-PCM, que nombra al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema número 174-2023-PCM, Lima, 21 de noviembre de 2023. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándola acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Víctor Manuel Torres Falcón. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinersilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Luis Alberto Otaro Lapeñaranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. La señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Víctor Manuel Torres Falcón, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. 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 Gracias.